Santo de hoy, pues 26 de septiembre Hoy celebramos a San Cosme y San Damián Gemelos Martires Patronos, médicos, cada 26 de septiembre se celebra a los martires San Cosme y San Damián Dos hermanos gemelos que servían a la gente del pueblo como médicos Y a cambios, le pedían permitirle hablarles de Dios Según la tradición, Cosme y Damián nacieron en Arabia Estudiaron ciencias en Siria y llegaron a destacarse como médicos Nunca pidieron pago por sus servicios Y por eso se les conoció en Oriente como los santos, sin dinero Por su caridad y ejemplo de fe se ganaron el cariño y el respeto de todo el pueblo En ese entonces se produjo una persecución y fueron los primeros en ser apreciados Los sometieron a diversos tormentos y condenados a ser decapitados posiblemente a inicios del siglo IV Se dice que antes de su muerte se libraron de ser ahogados con pesados de piedra De ser quemados en oberas y de morir crucificados En este último, mientras estaban clavados, la gente les tiró piedras Y sin tocar a los santos, rebotaron y golpearon a los que la habían lanzado Lo mismo sucedió con los que le dispararon flechas Las cuales retornaron e hicieron huir a los arqueros Se habla de maravillas de curaciones que obraron los martires después de su partida a la casa del padre Algunas veces se les aparecían en sueños a los que imploraban su ayuda Con el fin de curarles inmediatamente San Cosme y San Damián también son patronos de los cirujanos Farmacéuticos, peluqueros, dentistas y trabajadores de los balanarios Cosme significa adornado, bien presentado Damián, domador Estos dos santos han sido, junto a San Lucas, los patronos de los médicos católicos En oriente los llaman los no cobradores Porque ejercían la medicina sin cobrar nada a los pacientes pobres Eran hermanos gemelos y nacieron en Arabia, en el siglo III Se dedicaron a la medicina y llegaron a ser muy amafados médicos Pero tenían la especialidad de que a los pobres no les cobraban la consulta Sino los remedios Lo único que les pedía era que les permitieran hablarles por unos minutos acerca de Jesucristo y de su evangelio Las gentes lo que querían muchísimo y en muchos pueblos eran considerados como unos verdaderos benefactores de los pobres Y ellos aprovechaban su gran popularidad para ir extendiendo la religión de Jesucristo por todos los sitios donde llegaban Licias, el gobernador de Cilicia, se disgustó muchísimo porque estos dos hermanos propagaban la religión de Jesús Trató inútilmente de que dejaran de predicar y como no lo consiguió, mandó echarles el mar Pero una ola gigantesca los sacó sanos y salvos de la orilla Entonces los mandó a quemar vivos Pero las llamas no lo tocaron Y en cambio quemaron a dos verdugos paganos que los querían atormentar Entonces el mandatario pagano mandó que les cortaran la cabeza Y así derramaron su sangre por proclamar su amor al divino salvador Y sucedió entonces que junto a la tumba de los dos hermanos gemelos Cosme y Damián empezaron a obrarse maravillosas curaciones El emperador Justiniano de Contastinopla En una gravísima enfermedad se encomendó a estos dos santos Y fue curado inexplicablemente Con sus ministros se fue personalmente a la tumba de los dos santos a darle las gracias En Constantinopla levantaron dos grandes templos en honor de estos dos Y en Roma le construyeron una basilia con bellos mosaicos Gracias por ver el video